¡Hola chicos! Muy bienvenidos a La Hora Kids. La Hora Kids ¡Chicos! ¿Recuerdan nuestro horario? Van a ser todos los sábados de 15 a 17, es decir, de las 3 de la tarde a las 5 en La Hora Kids. Pero antes tiene que inscribirse a través de la página web de la iglesia que es www.catedralfamiliar.com.ar Allí está el formulario que ustedes se tienen que inscribir. O si no, en este número que sale aquí en pantalla, por WhatsApp, le enviamos un formulario que es absolutamente sencillo. ¡Buenos días chicos! Soy la señora Mili y hoy voy a estar hablándoles acerca del gozo. Así que bueno, para el que todavía está aprendiendo a leer, eso es lo que dice acá. Y bueno, por ahí la palabra gozo no nos suena tan conocida, pero una palabra que sí conocemos más es la palabra alegría. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar del gozo o la alegría. Y bueno, el gozo o la alegría es el estado de felicidad que uno tiene. ¿Sí? Y acá les puse al lado una niñita que bueno, está feliz, pero bien que también tiene las manos como agradeciendo. Entonces me gustó mucho porque me parece que la alegría conlleva felicidad, pero también un poco de agradecimiento por lo que se está viviendo. ¿Sí? Bueno, y entonces vamos a empezar como siempre viendo ejemplos de gozo en la Biblia. ¿Sí? El primer ejemplo en el que se... Bueno, o uno de los ejemplos en el que se menciona el gozo en la Biblia es en el nacimiento de Jesús. Y esa noche a los pastores se les aparece un ángel y les dice, no tengan miedo porque esta noche es de regocijo y de gozo porque les ha nacido un Mesías. ¿Sí? Los que les estaba diciendo es que en ese momento el mundo iba a cambiar y que había llegado, digamos, el Mesías, que era como el rey que estaba esperando al pueblo de Israel, que los iba a rescatar. ¿Sí? ¿De qué? Del imperio romano que los estaba oprimiendo en ese entonces. Entonces imagínense qué opuesto, qué raro o contrastante suena dar esa noticia en un momento en el que el pueblo de Dios estaba oprimido. ¿Sí? Bueno, ahora el siguiente ejemplo que vamos a ver ocurre en Éxodo. ¿Sí? En Éxodo el pueblo de Dios también estaba bajo esclavitud, pero de el imperio, digamos, egipcio. Y bueno, los egipcios, el pueblo de Dios logra liberarse de los egipcios, atraviesan el Mar Rojo y son conducidos al desierto donde iban a encontrar la tierra prometida. ¿Sí? Pero ellos salen de sus casas y se encuentran en un ambiente totalmente, bueno, inóspito, o sea, donde no se puede habitar, pero donde también están muy solos. ¿Sí? Y sin embargo, ellos encuentran el tiempo para regocijarse, adorar a Dios y también de agradecerle a Dios. Y bueno, vemos que también, digamos, si bien Dios los había salvado y rescatado, ellos están adorando en un lugar muy raro porque no hay absolutamente nada. Entonces comenzamos a ver que los ejemplos de gozo en la Biblia son distintos a lo que tenemos por gozo o alegría normalmente. No es necesario que tengamos todo, sino que confiemos en Dios. Y entonces ahora vamos a ver que el gozo está bien, bien asociado, digamos, enlazado con la esperanza. Y es el sentimiento de que yo sé cómo actuó Dios con su pueblo y de cómo es Dios, lo que a mí me permite sí tener esperanza para saber cómo va a actuar Dios. Entonces eso es lo que a mí me da gozo, porque yo puedo estar mal, pero sé, digamos, que Dios va a cambiar mi situación si yo confío y estoy en Él. Entonces eso es lo que la esperanza, ¿no? Que me produce gozo. Y esto lo decía bien Pablo cuando decía que él puede estar triste, pero tiene gozo en su corazón. Porque él sabía que tenía a Jesús adentro y entonces sabía que no le faltaba nada. Él podía estar en cualquier situación porque él sabía que Jesús estaba con él. Y es más, él decía que era el Espíritu Santo el que provocaba eso en él. Y esto se ve muy bien en Hechos 16 cuando Pablo y Sirás son encarcelados. Y ellos en vez de, no sé, de llorar o a pesar de esa situación tremenda en la que están atados de manos y de pies, se ponen a adorar, ¿sí? Y bueno, y tienen tanta esperanza, ¿no? Y tanto amor, digamos, que imagínense si eso no es, digamos, una forma de gozo, ¿sí? No la tradicional como la conocemos, sino gozo en Dios. Bueno, entonces, todos estos son los ejemplos que vimos. Y ahora para terminar, bueno, estuvimos viendo a lo largo de estas clases los frutos que son las manifestaciones que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Que eran paz, paciencia, amor, bondad, y hoy vimos el gozo, ¿sí? Y bueno, y tenemos que saber que nosotros producimos estos frutos siempre y cuando tengamos a nosotros al Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿sí? Y esto lo explicaba muy bien Jesús en Juan 15 cuando dice, Si ustedes permanecen en mí, van a poder llevar frutos, van a tener frutos, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una situación en la que estoy muy mal y por ahí no puedo tener gozo o me está costando ser bondadoso, bueno, tengo que volver a Dios, tengo que pedirle, tengo que alinearme con Él, orar, hablarle, ¿sí? Y Él es el que va a producir en mí todos estos frutos, ¿sí? No depende de mí, sino que depende de mi relación y de cuánto Dios me transforma. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy, los amamos y los bendecimos, esperamos que estén bien, nos vemos. Le agradecemos a Dios por su hermosa palabra que siempre nos edifica. Esperamos de corazón que le haya gustado esta enseñanza y bueno, será hasta el próximo encuentro, le mandamos un beso enorme y los queremos mucho. ¡Nos vemos!